de derecho. Los abogados que he contratado para defenderme presentarán las pruebas de descargo en el momento que así proceda. He recibido innumerables muestras de apoyo por parte de las personas que me conocen, a las cuales quiero agradecerles públicamente. Se ha cuestionado mi integridad y espero poder esclarecer todo esto a la mayor brevedad. Y que muchísimas gracias, les agradezco por su atención.